Andé nadando sin importarme los reales Me echó la migra pa' fuera Y fui a caer a Nogales Y entré por otra frontera Y que me avientan pa' fuera La migra a mí me agarró Trescientas veces de galo Pero jamás me tomó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos ¡Ay, ay, ay! Esto es lo próximo que viene en Mampo Urbano Para los mexicanos Y eso es Para los mexicanos y para los palomos dominicanos Dale Esto va para YouTube Hugo va a subir ese video para YouTube Dale, oye El voto al Trinitario ensayando Ese es el Mampo Dale un chiste a la ñola Tique, tique, tique Tique, tique, tique No te buscan aventuras Dice, moja No te buscan aventuras No te buscan aventuras Viene en su tierra Y se despega Todos se quieren marchar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Hombre no muere de pena ¿Tique? ¿Tique? Que vinieron a avisarme, que murió la mujer mía, que vinieron a avisarme, que murió la perra mía. Y yo le daba a mi mujer, amor con delicadeza, me veía como se humilla, en el sombra de una princesa. Y su ambición fue más grande, el amor de letería, se fue a Puerto Rico en Yola, y se abrió la travesía. Y su ambición fue más grande, el amor de letería, se fue a Puerto Rico en Yola, y se abrió la travesía. En vivo, en vivo, clásico. ¿Cómo todo dice? Latinos a ganar, el clásico mundial, yo voy a los míos a que me piquen a la gran. Latinos a ganar, el clásico mundial, yo voy a los míos a que me piquen a la gran. over, sí, sí. Latinos a ganar, el clásico mundial. Un, dos, tres, cinco. Con la fuerza latina se ha ganar, sí, 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 sí. Con la fuerza latina se ha ganar, sí, sí, sí. Con la fuerza latina se ha ganar. Tini, claro, pues voy. New York, head up, movie con flow, llegó la hora cero, viene el Clásico Mundial, latino a batear, en internet nacional, abridan vuestras vueltas para el Clásico Mundial, Quiquella a batear, rap, con la fuerza latina a ganar el CICI, con la fuerza latina a ganar el CICI, grant, el CICI si va con la fuerza latina a ganar el CICI, latinos a ganar el Clásico mundial, yo voy a los míos augar el Clásico mundial, yo voy a los míos a Cool, Capendo, En el bando. ¿Quién es la bachota? Los Peralta, Palomo, estoy improvisando. Tú cantas con pinta. Nosotros estudiamos música para esta vaina. Mamá huevo. Dice. No hay humo sin fuego. Si le picha a Borinque te va a romper el cuero Cuba, certero, son los ratueros México lindo, los meros, meros Panamá, a ganar Y que ella la bella para antes que va Latino, su hijo Con la fuerza latina se ha ganado Si, 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 con la fuerza latina se ha ganado Si, si, latinos se ha ganado El Clásico Mundial Yo voy a los míos aunque me piquen al alacrán Latinos se ha ganado El Clásico Mundial Yo voy a los míos aunque me piquen al alacrán Si, si, rap Latino Playbol Clásico Piri, 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 piri Mundial Piri, piri, piri Se jodan Oye Ya Tra